Chihuahua Huliyah me aag lagol, lehanga me daag lagol Huliyah me aag lagol, lehanga me daag lagol Jho noti to di hoati na chhuahua Chogh pichu kariyah se, rang thup e thup hamar chhuahua Chogh pichu kariyah se, rang thup e thup e thup hamar chhuahua Chihuahua Sa ra 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 ra, sa ra 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 Hul! 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 Loo! Hu! Ya ra 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 hu ar ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!